La Municipalidad de Lambaré emplaza por 7 días a los propietarios de patios baldíos con el fin de que limpien sus terrenos. Esta medida se tomó para evitar futuros casos de dengue a lo largo de la ciudad. Ya se publicó el edicto, tienen 7 días para que aquellos propietarios de los baldíos puedan proceder a la limpieza. De no hacerlo, vamos a entrar nosotros como Municipalidad a hacer ese trabajo que tiene un costo aparte de la multa correspondiente de acuerdo a las dimensiones del terreno. Las multas más el trabajo rondaría a partir de 1.400.500.000. O sea que una suma importante que los vecinos que no limpien su baldío van a tener que recibir esa multa fuerte. Si esa persona no se preocupa por la limpieza de su terreno, de su salud, nosotros sí nos vamos a preocupar por la salud de todos nuestros vecinos. Si los ciudadanos no cumplen con la obligación, la Municipalidad ingresará al predio y realizará la limpieza, con cargo del propietario.